El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que has caído. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. El equilibrio no sirve de nada cuando hace tiempo que no se despegue. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!